Bueno, muy buenas tardes, querido Sergio Sirioto, querido Vasco. La verdad es que hoy es un día importante porque lo que hacemos es profundizar la idea de que la tasa de interés subsidiada de alguna manera funciona como instrumento de acceso al crédito para la PyME y nos permite bajar la tasa para aquellos que apuestan a la producción y mantenerla alta en los casos de aquellos que de alguna manera usan la tasa como instrumento de especulación. Queremos que nuestras PyMEs sigan generando empleo, que tengan acceso al crédito y por eso estos 30 puntos de subsidio de tasa en 500.000 millones de pesos de crédito en total, 1.000 millones de pesos hoy con un programa adicional de aporte de subsidio de tasa por parte del Gobierno de la provincia de La Pampa, porque entendemos que es la mejor forma de aumentar la producción de bienes que también es una herramienta central en el combate contra la inflación. Así como la tasa de interés positiva, el ritmo de devaluación y los niveles o los senderos de precios funcionan como instrumento de combate contra la inflación, el acceso a tasas de intereses razonables a crédito para las PyMEs que producen bienes aumenta la oferta de bienes y nos puede permitir un recorrido de aumento de la producción, de aumento del empleo y de reducción de la inflación, que es un poco el objetivo central que tenemos que recorrer todos en el trabajo cotidiano desde el Ministerio. Así que para nosotros saber que este programa tiene o pone a disposición desde el Banco Vice, desde el Banco Nación, desde los bancos provinciales para todas las PyMEs argentinas pequeñas, micro y medianas, 500.000 millones de pesos de crédito con un subsidio de tasa muy importante que recorta lo que pagan de tasa de interés, de alguna manera nos invita a invitar a las PyMEs argentinas a tomar crédito para seguir invirtiendo, para seguir produciendo, para generar mayor nivel de actividad y para abastecer mejor nuestras cadenas de consumo, que es una forma o una herramienta también que tenemos para rebajar la inflación. Quiero agradecer al Gobernador porque la provincia de La Pampa pone adicionalmente al esfuerzo que hacemos del Gobierno Nacional, un porcentaje de subsidio de tasa y pone en paralelo una reducción de impuestos para seguir mejorando los niveles de empleo y de producción que tiene la provincia de La Pampa, que son números de los que debemos enorgullecernos. Y este mismo trabajo lo vamos a hacer con cada una de las provincias en las que haya la disposición a intervenir subsidiando o mejorando el nivel de crédito para nuestras pequeñas y medianas empresas desde los bancos provinciales. Así que gracias Sergio, gracias Vasco y creo que es el mejor camino que podemos recorrer.